Hola corazones, espero que todos se encuentren bien. Este video es para darles a conocer información sobre las promociones de Julio Regalado. Julio Regalado empieza el mes de junio y termina en agosto. Estas promociones que les voy a mostrar son válidas del 4 al 10 de junio y pues aquí empezamos con un 3x2 en todos los cereales y 3x2 en todos los yogurts. También tenemos 2x1 en todos los pantalones de mezclilla para toda la familia y 3x2 en todas las toallitas húmedas para bebé. 3x2 en todos los frijoles procesados y también 3x2 en toda la dulcería y en los helados y paletas de la marca Holanda y Nestlé. 3x2 en todos los atoles de maicena y también en todos los aceites de oliva y en todas las gelatinas y flanes. También 3x2. Tenemos otro 3x2 en todas las salchichas de paquetería y también en todas las cremas batidas chantilly y en todas las leches saborizadas individuales. Otro 3x2 en bebidas Levité y Juicy y 4x3 en todos los refrescos personales Pepsi. 3x2 en todas las media crema y también en todos los cafés tostados y molidos. 3x2 en todos los sustitutos de azúcar esplenda y en todas las bebidas de soya como esta que es la Hades. 3x2 en todos los productos Nor. Recuerden que podemos combinarlos como el de tomate con el de caldo de pollo. Hay que ir previendo nuestra despensa para poderla resurtir. 3x2 en todos los refrescos Hades de Peñafiel y en todos los Fusti. En estos meses de junio, julio y agosto yo aprovecho para surtir un poco mi despensa y tener un poquito extra pues en lo que tengo almacenado porque 3x2 en las cosas que uso a diario pues están bien. Si ustedes quieren ver exactamente más detalladamente pueden tomar captura de pantalla y luego verla ustedes con calma para ver si les interesa alguno de estos productos. 3x2 en todas las bolsas para basura 3x2 en todas las escobas y recogedores de la marca Precisimo y Quality Day. 3x2 en todos los cloros y 3x2 en el limpiador Fly y en la línea de jarciería marca Scotch Bright también tenemos, miren, en las mascotas 6x39, 6 tobrecitos por 39 de las marcas Pedigree y Whiskas como ven hay bastantes descuentos y cada semana van a estar cambiando así que hay que estar pendientes en lo que va saliendo cada semana. Recuerden que este folleto es válido del 4 al 10 de junio. Las ofertas salen en diferentes departamentos y van variando. Miren, aquí tenemos también este 3x2 y miren estos colchones colchón individual a 999 y el matrimonial a 1299 y el king size a 2199. También están estas televisiones y hasta una moto que sale a 15,999 y está a 24 meses y dice que te regalan el casco. Miren, esta es la que a mí me interesa. Compra una y llévate el segundo al 70% en todas las macetas y accesorios de jardinería incluyendo lo que es la tierra y el alimento para pasto. Aquí tenemos encerradura y chapas y candados compra uno y llévate el segundo al 50%. También en los aceites 3 en 1 compras uno y te llevas el segundo al 70%. Línea blanca o no de microondas de la marca MIDEA con un 25% de descuento y toda la melamina compras uno y te llevas el segundo al 50%. Aquí tenemos faja reductiva del departamento de deportes con un 30% de descuento. Bueno, corazones, ya les compartí en su totalidad el folleto del 4 al 10 de junio para que se organicen con sus compras. Recuerden que estas ofertas son en las tiendas Soriana, Soriana Mercado y Soriana Hiper. Bueno, nos vemos en el siguiente video.